para que lo vaya bien pues si viene ahí vienen están grandes miren ve como se miran ahí ve miren ve miren estamos allando pescando estamos pesando va estamos pesando miren miren cuantas fontitas son bares ay ay tan malas son pero en otros lugares le llaman listas son bien lisas vean miren miren si están grandes están grandes si esta es la más grande a comer para aquel a donde? allá ese de ahí va vamos síganme síganme lo pueden ver ay este tigre también tiene algo bueno adentro a medio de las dos llamas por eso porque no se veían son listas así venimos bien arrastraditas a ver si fue que así sacaste aquel atarrayazo va que no se veían bien bien viene bueno hemos agarrado si vamos a ir allá adelante vamos se va a buscar allá 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 esto es un gran bien otra esta aquí está aquí aquí ya ya se le trababa la destrabamos ojalá ojalá ahí viene una viene ahí viene una vienen más papas una viejo viene y sábalosón sábalosón una grande pero no se comen miren 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 porque eso no no lo comemos no ahorita lo vamos a dejar ir los dos miren como se miren ahí qué grandes son qué grandes son miren ahí espérate mi ¿qué vamos a ir? vamos a regresar de agua si por qué están necesito bonito pero no se nos nos comen en otra parte aquí no no aquí no está armado ay mira los tiri miran donde es que brinco y donde quedó metelo metelo ahí en agua que son brutos los tilos de ir allá salto allá de tu lado en esa cata ya lo dejamos ir otra vez si vamos aquí vamos pero bien más que si pudiéramos pescadito más adelante si esa que se está llena de pescados y si pudiera salir ahí ya recoger toda esa emoción antebastable sacar los pescados salió algo chueco pero así a ver si agarraremos pescados ojalá venga no aunque traiga pescados ojalá vienen mamá mía bien pescadito al de ti ya vienen que tan pequeñas a regresar bueno amigos vamos a ver más para allá porque no con esa no sacamos o los chiquitinites no cuando andemos en busca de ella no la vamos a querer no la podemos hallar no si vamos a continuar para allá Ojalá La fe es la última que perdemos nosotros Sí, hombre ¿Qué pasó? Ya se trabó Ya se trabó Sí, pero a veces Esos tiros así donde vienen los pescados Bien Hombre, vamos a ir más adelante Ojalá Se trabó Tocó baño Hoy te tocaba bañarte, creo yo Ya sabes, quedó uno perdido No, a veces quedan maniados Sí Viene Lodo, esto sí Lodo más lodo Lodo más lodo más lodo Nada Nada Vamos a salir En el siguiente Esto sí es Ojalá Amigos Ojalá Ojalá A ver si vienen Pero ahí vienen Pero ahí vienen Era un parquito Él ha agarrado más Se le encendió bien Rechueco, ojalá Vamos a llevar Rechueco, ojalá el tiro Miren Agarramos El palo cae al cumbo De un salo Miren Miren cómo se vienen ahí Miren Y dos aletillas La pequeña déjala ir Ay Ay Dios Ahí vamos, ahí vamos Ahí déjala ir Estaba para el agua De regreso Sí Vamos 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 A hacer otro intento A ver si es que Nos da pescado Porque está gustazo O va Sí Sí Vamos A ver aquí Es un mal Sí Sí Como hay días Y ya no sé Ahí andamos Nosotros siempre en la revolta Dale 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 ¡Gracias! Ya está hundita ¡A dónde? ¡Ah, bien ahí se ve ya que no viene! ¡Uy uy! ¡Viene! ¡Uy uy! ¡No viene! ¡Colo basura y basura! ¡Nada! ¡A la siguiente! ¡Ven! ¡Ven! Ojalá ya que sea A ver si vienen los pescados. Qué grandote lo querés. ¿Quién sabe? Sí. Nunca sabe la sorpresa que puede traer la perra. ¿Qué trae? Viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué hojas? Sí. Eso no las queremos, no se comen. ¿Andamos limpiando el río? Sí. Una sopa de hojas, te voy a hacer. ¿Andamos limpiando el río? Ahí andamos unos pescaditos. ¿Vamos a ver qué agarramos? Sí. No, no, no. ¿Pescanlo bien? Ahorita se los saco. Espera que no me voy a tocar el sombrero. La pesca no estuvo tan buena, que hagamos amigos. No. Pero el recruto está bonito y cómo andamos aquí, con la familia divirtiéndolos. No, y que siempre es bien para ir a comer. Ya salen. Sí. Qué listos están. Qué listos. Ay Dios, Cristinita. Ay. Es que vieran qué listos están. Miren. Se me cae. Vean. Bueno amigos. Y así. Ya salen va. Los otros no los pude agarrar tan mucho. Ajá. Ahí les invitamos. Miren todo lo que les tenemos aquí. Miren. 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 Qué bonito. Estamos hablando de lo que hacemos. Miren. Siempre. Bueno amigos. Y así les vamos a ir finalizando. Ajá. Este video. Esperándoles haya gustado. Y ahí. Gracias por el apoyo que nos están brindando. Y los invitamos que nos sigan viendo. Somos Diversión y Pesca. Cuídense. Bendiciones. Bye.